Hola a todos estamos en un nuevo vídeo para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío destruye antes en los 60 segundos siguientes después de aterrizar en metrópoli mercatil desde el autobús de combate bueno lo que vamos a hacer es caer en ciudad comercio para que usted entienda vamos a caer ahí directamente con unos vehículos de metal y vamos a destruir dos porque el desafío pide 2 y así concluyemos con este desafío yo lo subo ante todos los desafíos de la semana 3 porque mañana aparecen los desafíos de la semana 3 así que yo lo estoy haciendo antes que aparezca y ah y ah ah ¡Suscríbete! 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 Y así concluimos con este desafío Si te gustó por favor suscríbete Me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Gracias!